Odebrecht baila de alegría. La justicia peruana le devolvió los 524 millones de soles que le tenían retenidos por la venta del proyecto Chagya. Entreguismo. Lamentablemente el gobierno trabaja para Odebrecht, sigue trabajando para Odebrecht. Para la jueza María de los Ángeles Álvarez, no hay ninguna cláusula que bloquee la entrega. Pese a que cuando ella misma homologó el acuerdo de colaboración eficaz, agregó que si Odebrecht quería recibir la plata de Chagya, no debía tener investigaciones o procesos penales en curso. Es difícil pensar que el señor Vizcara no tenga nada que ver con Odebrecht, cuando él ha sido socio de compañías que son socias de Odebrecht. Así que yo creo que aquí el favoritismo de Odebrecht es claro. Es un gobierno que trabaja y sigue trabajando para Odebrecht. Según el ex congresista Víctor Andrés García Melaunde, devolverle ese dinero a los brasileños cuando tienen deudas con el Estado peruano que aún no cancelan es nefasto. Más aún porque ni la Procuraduría ni la Fiscalía apelaron la decisión. Colusión. Eso se demuestra que están coludidos o que son cómplices en todo caso de Odebrecht. Porque el Procurador debería apelar. Le corresponde el Procurador apelar. Para Rafael Bé, la Fiscal a cargo del caso Lava Jato, apelar habría sido contradictorio pues su equipo está conforme con la decisión. Nosotros consideramos que es una muy buena noticia porque eso va a permitir que, reitero, el acuerdo de colaboración eficaz despliegue toda su fuerza. La ventaja, según el fiscal, es que esto fortalece la colaboración eficaz y abre las puertas para futuras colaboraciones con otras personas, lo que implica mayor información. Y pueda permitir también obtener un efecto multiplicador con otras colaboraciones eficaces que se han venido dando, ya no solamente de personas jurídicas extranjeras, sino también, no solamente de personas naturales, sino de personas jurídicas nacionales. La decisión de la jueza ha sido polémica. Para Karina Beteta, miembro de la Comisión Permanente, ha quedado demostrado que desde el gobierno no existe ninguna lucha contra la corrupción. Existe en el momento una falsa lucha contra la corrupción. Una vez más, este gobierno, de facto, lo que hace es favorecer a estas empresas corruptas y con ello seguir blindando a los verdaderos corruptos y seguir persiguiendo a la oposición de este gobierno de facto. En palabras de Beteta, Odebrecht es, incluso, el responsable del cierre del Congreso. A Odebrecht, el Congreso peruano, le era incómodo. Han tenido que presionar al gobierno para que pueda disolver el Congreso de manera inconstitucional. Desde el Ejecutivo, la primera respuesta a las críticas vino de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, para quien la verdad vale mucho, mucho más dinero. ¿Vaya la pena que estos 524 millones sean devueltos a una empresa que ha hecho tanto daño? No solamente 524 millones. Si yo tuviera que devolver 10 mil millones, lo haría, porque la corrupción se lleva 12 mil millones, 12 mil millones de todos los peruanos. La respuesta para la ministra vino de un ex-fujimorista. Con este dinero, Odebrecht pagará deudas que tiene en Brasil de aproximadamente 24 mil millones de dólares. En nuestro país, según el comercio, su deuda a entidades privadas y del Estado bordea los mil millones de dólares. Esta plata le sirve mucho a Odebrecht, porque esta plata la van a enviar al día siguiente a Brasil, donde están quebrados. En el Perú están dejando de pagarle a Cofide, que es plata del Estado, de todos los peruanos, una cantidad parecida. La resolución de la jueza se emitió el 28 de octubre. Hasta el cierre de esta nota, la única respuesta por parte del gobierno vino de la ministra de la Mujer. El presidente tuvo actividades públicas, pero no se pronunció, hasta ahora, de la cuestionable decisión de la jueza.